Jordi Muñoz es un joven barranqueño que se destaca en el deporte de moto velocidad, logrando los primeros puestos en cada carrera de válidas. Esta vez su victoria fue en el municipio de La Paz Cesar, en la quinta válida departamental, donde logró traerse el trofeo en las categorías 150, 200 y quinto puesto en 150 novatos. Y corro con la ficha departamental número 85. Quiero contarles lo que sucedió este fin de semana en La Paz Cesar, quinta válida departamental de la Liga del Cesar, donde ocupamos el primer puesto en 150, primer puesto en 200 novatos y quinto puesto en 115 novatos. La competencia no fue fácil. Este joven tuvo que enfrentarse a otros pilotos del municipio de La Paz Cesar, pero con disciplina y esfuerzo logró superar la competencia. Fue guerriado, me tocó luchar bastante, estuvimos los mejores pilotos de todo el municipio. Y pues nada, con todas, ahora quiero hacerles una gran invitación para este domingo 2 de octubre, donde vamos a estar de locales en Barranca de Ormeja. Para que vayan y aprovechen con su familia y nos apoyen con todo el corazón, me mando un saludo a toda mi gente linda. El joven seguirá trabajando para seguir escalando en este deporte y se prepara para enfrentarse a una nueva carrera el 2 de octubre en Barranca de Ormeja.